Mi nombre es Carolina Bautista, soy la directora del consultorio tributario y quisiera comentarles toda la gestión que se hizo en el año 2017 que fue muy positiva para el consultorio, ya que hicimos varias conferencias en donde tuvimos toda la información y estuvimos actualizando a toda nuestra comunidad en materia tributaria frente a los cambios que ha generado este tema en la actualidad. Adicionalmente nació el semillero de investigación de estudios fiscales y contables. Fuimos invitados por la Administración de Impuestos a participar en su feria de servicios y también realmente el consultorio consolidamos el convenio con la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Nosotros asesoramos a las personas naturales que tengan inquietudes sobre sus declaraciones de renta, impuestos, el manejo de la página de la DIAM. El proceso aquí es, viene la persona, se acerca aquí al consultorio. La idea es guiarlos y poderles brindar solución a sus casos. El servicio que se presta acá es de asesoramiento hacia las personas que necesitan presentar declaraciones de renta y para ser enteradas personas naturales y ante personas jurídicas. Me presenté en el consultorio del Politécnico Tributario porque tenía que presentar la declaración de renta y quería un servicio de calidad, alguien que fuera experto y que me asegurara que lo fueran a presentar bien y el único lugar en el que me sentí tranquila fue en el consultorio tributario del Politécnico. Aprovecho para invitar a aquellos estudiantes que se quieren vincular a nuestro consultorio para el próximo ciclo de Académico 2018